Ander Chell ha tomado su decisión, las condiciones están listas para su regreso. Ander Chell, quien asumió el papel principal en la serie de comedia romántica llamada Sensal Cap, hizo un gran debut. Después de la fuerte actuación dramática en la serie Alka, Sensal Cap se convirtió en una producción que permitió a la actriz revelar sus diferentes habilidades. La actriz, que empezó a enamorarse de Kerem Bursin, en el papel principal, decidió descansar un rato después de la serie que hizo el final en el período estival. Aunque la serie tiene potencial para continuar, también se reveló que Ander Chell no continuó con Sensal Cap porque estaba demasiado cansada. La famosa actriz, luego de estar en la agenda con su visita a América, ahora llama la atención con sus charlas de nuevo proyecto. Ander Chell, quien demostró que estaba en busca de hay proyectos que he leído, pero nada está claro, también complació a sus fans. Con este comunicado se reveló que la actriz, que se sabe que quiere descansar un rato y continuar su educación, volverá a la pantalla si hay un buen proyecto. Los fanáticos de Ander Chell no deberían sorprenderse si ven a la actriz en una nueva producción pronto. La actriz demostró que no quería tomarse un largo descanso de la pantalla con estas palabras. Explicando que no le importaba si se trataba de un proyecto digital o de televisión, Ander Chell demostró que echaba de menos los platos respondiendo a la pregunta sobre cuándo se aclararían los proyectos, espero que sea tan pronto. Ander Chell expresó que todo fue muy bien en su amor por Kerem Bursin y expresó que estaba feliz y alegre. La actriz también llamó mucho la atención con su imagen diferente en las poses especiales que le dio a la revista InStyle Turkey. Al compartir en su cuenta de Instagram, Erchel recibió 2.5 millones de me gusta y miles de cumplidos.